Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de abril del año 2023 al domingo 30 de abril del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como comentario, sabes, es fines de mes. Tengo la costumbre de agradecer al mes saliente, en este caso abril, por todas las experiencias vividas y le doy la bienvenida al mes entrante, que en este caso es el mes de mayo. Y, bueno, pues también al hacer este cambio de mes se abren los comentarios. Y ahora sí, como estoy de viaje, no voy a poder contestar los comentarios, desgraciadamente. Los voy a leer con mucho amor y con mucho gusto. Pero ahora sí que, como decía en el oráculo anterior, tengo que priorizar las cosas y mi mente, mi acción y mi corazón ahorita se encuentra en Europa tratando de sanar y armonizar todo lo que tiene que ver en cuanto al entierro de mi padre, las relaciones que él tuvo y todo el amor y el apoyo incondicional hacia mi mamá. Muy bien, entonces comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 24 al 30 de abril lo siguiente. Marriage. Órale, unión. El que se llega a casar a alguien. Órale. Estaría chistoso que nada más se casara así de rápido. No perdonó, la verdad. Bueno, para mí en este caso es unión, el estar unidos. Dice, Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Entonces, es la unión, es unirnos. Entonces, puede ser que tal vez lo que queda de la familia se llegue a unir y que hayan caído algunos veintes. No sé. A ver, vamos a ver cómo se desenvuelve esto para el día lunes y martes. La carta dice, Compasión. Bueno, en este viaje sí me piden mucha misericordia y compasión. Falta todavía que salga la del perdón. Y dice, Arcángel Zadkiel, Ayúdame a ser compasivo conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo y soy empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. ¿Ok? Creo que es bastante claro. Mantenernos neutros, con mucha empatía, con el corazón abierto, ser compasivos. Miércoles y jueves la carta dice, Relaciones. Y es el Arcángel Raguel y dice, Ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas y motivantes, de acuerdo al orden divino. ¿Ok? Raguel es el Arcángel de las amistades. Por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, Balance. Es el Arcángel Jeremiel, al que le digo con mucho cariño al Arcángel Contador. Y dice, Arcángel Jeremiel, Ayúdame a ser un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Bueno. Creo que está bastante claro hasta acá. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Meditación. Esto a mí ya me da más información. Parece ser que va a haber una unión, que va a haber como que más unión. Yo siento tal vez familiar. Va a haber más apoyo de parte de la familia o varias familias, porque bueno, está la familia política. Este, y nos piden ser compasivos hacia los demás, el entender que somos diferentes. Es el, también, mantener de una manera amable la comunicación y las relaciones. Ahora sí que ser muy relaciones públicas, como se dice aquí. Muy neutro. Y si tal vez algo te sacara de quicio, si tal vez algo te costara trabajo entender. Poder retirarte, meditar, encontrar la serenidad, la paz interna, y al fin y al cabo, igual hacer un balance de tus logros. Decir, ah, mira, pues fulanito dice que no he avanzado, que no he crecido espiritualmente, o no sé. Cualquier ofensa, cualquier actitud estúpida, porque pues a veces la gente es muy tonta, francamente. Entonces, encontrar ese balance y decir, no, a ver, mira, sí, he logrado los objetivos, logré lo que quería, armonicé lo que quería. Tal vez no se me reconoce, este, en mi caso, por ejemplo, como maestro, maestro Reiki, ¿no? De hecho, todavía, a veces noto que gente como que, lo toma en plan de, un poco todavía de burla, ¿no? De, ay, sí, tú con tu Reiki, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en conjunto. Entonces, encontrar la serenidad, ser compasivo, y en cuanto a cualquier tipo de relación o unión. Y, en mi caso, yo muy personal, fortificar mi lazo espiritual con Dios, con la fuente. Y, tal vez, es recibir a través de él o ella, cualquiera de las dos versiones, el amor y el reconocimiento que, tal vez, puede ser, no reciba en esta tierra. ¿Ok? Bueno, te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, con mucho amor. Gracias por compartir estos videos. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. Namasté.